Pues, buenas tardes a todos, soy Traction, sed bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo he invitado a Vertus, que ahora lo vais a conocer, para hacer un tier list de los mejores grupos de ideas que existen en el grupo de N64 para las partidas multijugador. Antes de que lo veáis, quiero que tengáis varias cosas en cuenta. En primer lugar, muchos de estos grupos de ideas son circunstanciales, es decir, que puede que a algún país en un momento dado le vengan mejor que a otros, o sea, no es algo como 100% objetivo, de hecho lo comentamos en varios momentos, ahora lo veréis, es un vídeo un poco largo. También porque intentamos ver en profundidad cada uno de estos grupos de ideas, más o menos. Y luego quiero que tengáis en cuenta también que muchos grupos de ideas, pues, van a ser más o menos importantes también porque tienen políticas después. Entonces, uno que quizá no es muy bueno, puede que habilite a tu país a tener una política que es súper importante para tu país. Pero eso ya lo veremos en otros vídeos más adelante. Nada más deciros que el siguiente vídeo estará en el canal de Vertus, se llama Estrategas, lo tendréis en la descripción y en los comentarios para echarle un vistazo. Y espero que disfrutéis del mismo. Chao, chao. Vale, pues ya estamos aquí con Vertus. Hola, Vertus. Buenas, ¿qué tal? Y vamos a empezar con los tiers administrativos. Como digo, esta primera parte va a estar en mi canal y la segunda tendréis que ir al suyo a verlo. Estamos con las ideas primero de administración, ¿no? Directamente. Sí, empezamos con las administrativas que son las primeras y depende de cómo se desarrolle la duración del vídeo y tal, pues pasamos a los otros. Porque, bueno, es que no sé cuánto va a durar, pero nos alargamos. Igual es una locura. Bueno, antes de valorar en qué te la ponemos, vamos a ver un poco qué contienen, ¿no? ¿Y qué piensas de cada una de estas cosas? Por ejemplo, el coste de mercenarios reducido, que es lo primero que nos dan. Supongo que en partida multijugador llegará un momento que estará muy bien, ¿no? Claro, yo es que aún no he hecho ninguna partida multijugador como para saber el poder de los mercenarios. De los nuevos. Pero probablemente estén más rotos que antes. Porque así como antes había el límite del 30% de tu post-limit, más o menos, ahora en principio puedes coger tantas compañías mercenarios como quieras. Así que si quieres llenar tu post-limit de mercs, pues ahí está. Ya, eso es cierto. Entonces, sí que la limitación es como, bueno, la pasta que tú tengas y tal. Pero sí que administrativas para multiplayer. Si vas a mercs, puede ser que estén muy bien. Porque básicamente son tres bonos de mercenarios. Pero tú lo recomendarías con más reducción de coste de mercenarios, ¿no? ¿Cómo? O sea, que habría que stackear más reducción de coste de mercenarios. No necesariamente, porque tiene un 10% de coste y un 15% de mantenimiento. Ya está bastante bien. Y después te darán un 25% más de manpower. O sea, sin tener en cuenta las policies, ya está bastante bien. Los otros bonos es del 5% de intereses y más advisors. Quizá no es tan relevante. Y, a ver, el corecos... El corecos lo veo más para una partida de un jugador, ¿no? Más que para MP. La verdad es que en una multiplayer, si vas bastante a saco, pues yo qué sé, quizá sí. Pero normalmente en el ámbito, en las partidas que hemos jugado, que yo he jugado hasta ahora, y creo que en las que tú también, la gente no va tan a saco. No, no, no se conquista. No va a hacer una Worldcon, que sea una multiplayer. Así que, más que nada, también el tema es que te ahorras puntos administrativos, que son de los menos importantes en mid y late game. Y es como, pues, vale, tío, muy bien, te has ahorrado unos puntitos, pero ya está, se va la historia. Y además que con el absolutismo se reduce también, ¿no? Y lo mismo con el lógico es administrativo. Claro, y que luego digo que con el absolutismo también se reduce todo esto cuando estás en las fases finales, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, desde luego. O sea, esto después se reduce aún más y es como, vale, tío, si te sale gratis corear, ¿por qué vas a corear? ¿Toda Europa? O sea, ¿quién te va a permitir hacer eso en una multiplayer? No sé. Claro, claro. Y después sí que hay el Government Capacity, que dependiendo del país, pues quizás sí que renta bastante, porque es un 25% más, está muy bien. Y, a ver, básicamente a la práctica lo que te ahorras es dinero, porque los manos es de estar por encima del Government Capacity es básicamente coste de advisory. Poca historia más, así a la práctica. O sea, que de momento no las valoraríamos como muy importantes, más allá de que pueda haber luego policies interesantes, ¿no? Que eso lo hablaremos en otro vídeo. Sí, yo de momento que las pondría... ¿En un tier medio, quizás? Claro, es que como es un tema económico, la limitación de los MERS, que es básicamente para que cogerías estas ideas principalmente, sería como para tener más poder económico, ¿no? Para tener más dinero con el Government Capacity, que quieras o no, también te va a dar más Force Limit y tal, pero, bueno, sería sobre todo más un poder de mercenarios y más mercenarios, básicamente. Lo más interesante son los mercenarios, entonces, ¿no? ¿Perdón? Lo más interesante son los mercenarios, entonces. Sí, y el Government Capacity, pero si lo haces bien, el Government Capacity también puedes sortearlo de otras formas. Yo les pondría en un tier C, porque no es que te den algo súper, súper relevante. En Mid-League no creo que te vayan a salvar la vida, y en Mid-League es un boost medio-bajo, diría yo. O sea, claro, es que este es el típico grupo de ideas que para una single player es obligatorio, pero para MP es que no le vamos a dar tanto uso. Y la capacidad de gobierno, yo que sé, ahora mismo, por ejemplo, yo en la MP que estamos jugando estoy un poco atascado en ese aspecto, pero luego nos la van a regalar con la tecnología, entonces... Claro, es que vía tecnología te la dan, y el problema que hay principalmente en capacidad de gobierno es en early game, sobre todo quizá con Francia, quizá otomanos, Polonia, cuando hace la congos, pues quizá también hay problemas, pero llega un punto que te dan las Stonehalls y a medida que tienes más tech, pues se te va desbloqueando, y a medida que quieres pasar reformas de gobierno, pues llega una que te da 250, que quizá es un poco avanzada, pero también tienes la mecánica de gastar puntos de reforma de gobierno para aumentar tu Government Capacity, o sea, quizá apañas con esto, y a muy malas, pues te sacas un vasallo, y ya está. Claro. No, pues ya vemos, que no son muy interesantes. Vamos, si te parece ahora con las económicas. A veces se te escucha mal. Ah, es que es, no sé, voy a apagar un momento el aire. Si quieres ir explicando un poquito las económicas mientras tanto. Pues bueno, ahora sí que tenemos las económicas, que básicamente da un boost bastante decente a lo que es la economía del país, sobre todo, pues las taxas, que están medio decentes, la construcción, que es un 10% más barato con lo que vayas a gastar en edificios, está muy bien, sobre todo para early game, que básicamente en un país se buildea básicamente a base de construir edificios y tal, y si te cuesta un 10%, a la partida es que puedes hacer un 10% más de edificios, que te van a dar una rentabilidad y hacer un poco de snowball y tal y cual. El National Bank, que te da un 10% de reducción de inflación, bueno, un 0-10 al anual, está bastante decente para controlar la inflación, ya sea porque hay dinero o por minas de oro, flotas del tesoro y cosas de estas, está bien. También hay eventos que te van a subir la inflación, o sea, está bastante bien esta idea dentro del grupo de ideas económicas. El interés, pues está bien para pagar menos intereses de préstamos y tal, pero bueno. Y después el tema de la autonomía, el mantenimiento de ejércitos, que es una reducción básicamente al tema económico, menos gastos y la autonomía, pues está bien, para ir bajándola poco a poco y al fin y al cabo, pues te da más libertad a la hora de hacer guerras, porque si haces guerras y tal, pues no te sube, o sea, no te baja tanto como debería. Y para consolidar el país, pues está bien, es un extra. Tanto en Force Limit como en Power, todos los aspectos de las provincias que te perjudica la autonomía. Y ya para acabar la idea, pues tenemos la producción, que es otro bus bastante decente y el development costo es súper importante para desarrollar un país. Es una de las ideas más importantes del juego para poder construir un país decente. Y incluso yo remarcaría que es importante al principio de la partida, ¿no? Pillarla de primeras o de segundas. Como es una idea que ayuda a hacer Snowball, lo importante es pillárselas de las primeras, yo diría primera, segunda o tercera, aunque a veces hay excepciones, es un grupo de ideas top tier S de cabeza y ya sin tener en cuenta las policies que vamos a ver en vídeos futuros que están muy bien también, desde luego son de las mejores que hay. Entonces, básicamente, la economía se hace eso, que puedes hacer más economía y con esa economía puedes hacer más ejército, básicamente. Y el coste de debeo, que cuando lo tengas, pues eso se va a notar muchísimo también, ¿no? Porque siempre hay que debear en todo momento durante la partida, ¿no? Sí, es que un 20% más de costo es una locura. Es una locura, sí, sí. O sea, en los tutoriales que tengo hechos y tal, es que un 20% es que es mucho, porque te va a ayudar a hacer que las provincias estén, o sea, no optimizar más, no solo optimizar más los puntos monárquicos que tienes, que es una de las limitaciones principales del juego, sino poder conseguir que las provincias tengan un DEP correcto para poder hacer el máximo de edificios posibles, que al fin y al cabo es otra limitación que tiene el juego y las provincias en sí. O sea, que yo pueda hacer más edificios de Force Limit o más de Manpower y tú no puedas, pues al final es un boost importantísimo para mí. Eso es. En este caso, vaya, el que tenga económicas, claro. Vale, pues las colocamos en el TRS. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, vamos, no se las veo perfectas, sobre todo eso, como decimos, hacia el principio de la partida. Sí, sí, claro, depende de la estrategia de cada país o de la persona, los gustos y tal, la vas a coger antes o después. Pero desde luego que las tres, cuatro primeras, segurísimo, segurísimo. Claro, igual países más colonizadores no pueden permitírselo o alguien que tenga una estrategia muy agresiva. Es posible que haya países que no se puedan permitir el lujo de cogerlas de primeras porque tengan otras prioridades, como tú dices, colonizar. Ahí hay el argumento este. Sí, eso es de desde luego. Vale. Que al mismo tiempo es un boost a la hora de equilibrar el juego para que lo cojan países que no son colonizadores y estén más o menos a la altura de los colonizadores que tienen el boost económico de colonizar, claro. Vale. Pero bueno, si se puede, cogerlas relativamente temprano, sí. Vale, pues eso es lo ideal. Procedemos antes, perdón, procedemos a las de expansión, que por así resumiendonos, dan un colono, nos dan un mercader, más crecimiento global de colonos, reducción del mantenimiento de las fortalezas en las fronteras, menos coste de mejorar los centros comerciales, una relación diplomática extra, un colono, más probabilidad de colonos, más poder comercial global y autonomía reducida en los territorios. ¿Qué piensas de estas ideas? Bueno, dar un poco de todo, sobre todo orientado a colonial, por el tema de colonos y tal, y expandirse por África y sobre todo por África, diría yo, bueno, y Asia, de lo que son compañías comerciales. Y desde que las boostearon en parches anteriores y tal, las veo bastante decentes. Yo lo que mejor veo, sin duda, es el mercader y el poder comercial global, pero el resto no me parece tan atractivo. No sé qué piensas. A ver, claro, es que ahora también... Para países no colonizadores, digo. ¿Para? Ah, bueno, claro, claro, porque ahora puedes colocar a los colonos, ¿no?, en provincias. Claro, ahora puedes colocar a los colonos y ponerlos en provincias, sí, pero tampoco diría que sea un boost económico importante esto, porque ahora solo tengo un coste y no creo que te la vais a pillar por tener dos colonos y tal. Quizás sí, pero veo algo raro, porque además tienen bonuses como un 20% más de colonos y tal, que es como un poco, pues no te sirve, ¿no?, en este caso. Pero bueno, el mercader está bien, tener un mercader al principio está bien. También es verdad que ahora, como puedes poner trade companies en todo el mundo, por decirlo así, quizás puedes conseguir mercaderes sin ideas ni nada, sino simplemente por tener el 50% del poder en esa compañía. Y ahí te sacas un mercader y quizás esta idea o las detrás que veremos más adelante quizás no las necesitas. Pero al mismo tiempo quizás no consigues este bono, sino que te consigues este mercader extra y necesitas estas ideas. Y después está el global trade, un 20% es mucho y también está bastante top. Es una locura. Respecto a tener más relaciones y tal, quizás te ayuda a proyectar más poder o tener más aliados. Estos, está bien, pero no es algo súper importante. Y el mantenimiento fuerte es aumentar el nivel de los centros de comercio. Es un boost, bueno, te cuesta un poquito menos a nivel económico y poco más. Yo las veo sobre todo para naciones que van a... A colonizar, ¿no? Es una expansión y van a coger cosas en la India y, o sea, todo lo que es Asia y África, sobre todo, sobre todo. Sí, 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 la verdad que yo las veo interesantes, pues eso, países que colonicen o que se vayan a meter por Oceanía, por Asia, este tipo de cosas. Pero en general tampoco les daría una prioridad muy alta, ¿no? A nivel general en una partida muy alta. Depende del país. Por ejemplo, con Portugal, a ver, vas a empezar seguramente con exploración, pero después quizás vas a expansión, lo más probable. Sí, no le queda otra. No le vas a dar prioridad 100% porque, una, no te da la opción de explorar, como sí que te da exploración. Quizás, es que no sé, quizás lo había muy cogido con pinzas, quizás tienes una estrategia con Portugal o Castilla para ir para África o algún marroquí o algo así. Pero, buah, súper cogido en pinzas y... Y después el tema de la autonomía en territorios, que esto... Que esto entiendo que es que... Esto entiendo... Claro, esto entiendo que es que se quedan en 80% en vez de en 90%, ¿no? Correcto. Vale, es que lo veo un poco puro. Quizás puedes rascar otro 5% que creo que hay en un edificio, una investment de las trade companies, pero que te quedas en 75% de autonomía. Es que sigue siendo una mierda. Para la inversión que haces, además, no lo veo, ¿no? Es que sigue siendo miserable, sinceramente. Pues, ¿en qué tier las colocarías? Yo la pondría en... Si vas a tener en Worldcon, que es en single player, muy bien, pero en multiplayer, donde no vas a coger toda África o toda Asia para ti, no va a ser un bonus significativo. Vale. Aunque no he hecho los cálculos. Vale, pues yo las pondría en un tier medio-bajo, sobre todo por tema circunstancial, ¿no? Como dices, para algunos países sí que son más prioritarias, pero en general yo no creo que sean muy importantes, ¿no? Sí, claro, no sé yo entre el nivel B o nivel C, porque, claro, obviamente las ideas son circunstanciales, entonces para Portugal estarán en tier S prácticamente, pero para Polonia no se va a tocar ni con un palo. Claro, claro. Probablemente. Entonces es un poco ambiguo y tal, pero no sé, yo las pondría en el B, pero tú si lo ves, ponlas en el C también, no te sabría decir. Si te parece, a ver, las ponemos en el B, pero si hay alguna más importante en la B, pues la ponemos en la izquierda como representando que son más importantes. Sí, a medida que vayamos en un idea, veremos cómo compararlas y tal. Vale, pues vamos con las innovativas, si te parece, ahora y dejamos las religiosas humanistas para el final. Vale, ok. Bueno, que son ideas muy orientadas a tener tecnologías y a tener grupos de ideas rápidamente, ¿no? Bueno, básicamente dan esto, un poco de prestigio, que está decente, la innovativeness, que es un boost decente para el país, sobre todo si te centras en ello. Tecnología e instituciones, advisor, más institución, monthly war exhaustion, que eso está bastante top, si te vas a pegar relativamente bastante o a menudo con jugadores. Y advisor's cost. A ver, son unos cuantos bonuses generales. El tema de institución y tecnología, pues obviamente, y el de innovativeness es para tecnología, totalmente orientado a tecnología y sacarte bonos de tecnología. Un 10% de tech cost es súper importante, es lo que quiero decir, no solo es que te saque, que te cueste menos puntos sacarte las tecnologías, sino que el nivel de la tecnología militar, que como muchos ya sabéis, te la coges antes de tiempo para conseguir una ventaja militar y poder volar por los aires a tu enemigo, pues la vas a poder coger un año antes que tu enemigo. O por un coste inferior. Entonces, esto como bonus es súper, súper, súper importante. Que ahorra muchísimos puntos. Y te da una ventaja, pues, militar, aun siendo la idea económica, bueno, la idea económica, administrativa. Después también está el bono este de... El consejero extra, ¿no? El chaustión. Ah, perdón, sí, el hastío bélico. Eso. Que te vaya reduciendo y tal, está bastante bien. También te puede ayudar a holdear guerras decentes. Entonces, un líder más, sobre todo en países grandes, es muy importante porque es que te quedas sin líderes. Con tres líderes que puedes conseguir así relativamente fácil, te quedas sin. Y sobre todo si eres un país naval, que vas a tener dos generales y un almirante, te quedas corto. Y si quieres tener un explorador y un conquistador, ya imposible. Ya no sabes qué hacer con los generales, cómo ponerlos. Y esto te puede ir bastante bien. Y el tema de los advisors también lo ves súper importante. Un 25% de coste de advisor, ¡buah! Es brutal, es brutal, es brutal. Son más puntos monárquicos de todos y el buste es súper importante también, sí, sí. Es que es ahorrarte probablemente una barbaridad de dinero, es para que te lo pongas a nivel 5 cuando te lo puedas permitir y tal. Sí, sí, claro. Es una locura, tío. No sé, yo estas son quizá las que vería un poco las tapadas de este grupo, o sea, que son importantes. Y no sé hasta qué punto verías la idea esta de cogerlas pronto un poco como las económicas para snowbolear. ¿Hasta qué punto te puede ayudar eso, sobre todo en países que no sean europeos? Puede ser. Es una opción. Bueno, no solo por los puntos que te ahorras a nivel tecnológico, sino también porque vas ganando más innovativos. Tienes, obviamente, tener más prestigio en ISL también es muy importante, ya sea por la expansión y mejorar relaciones, como porque te da más trae poder y bonuses varios. Sí, sí. Y aceptar las instituciones antes de tiempo, que también está bien. Y sobre todo también por el advisor cost. Vale, si vas a innovativas en vez de económicas, quizá no consigues tanta economía. Pero tampoco te cuestan dinero los advisors, prácticamente. Porque si estaqueas un par de bonuses de advisors, es que te salen gratis casi. Entonces, si es conseguir más puntos monárquicos para invertir también esos puntos monárquicos, está muy bien. Yo sí que es eso, yo la pondría en tier A o tier S, prácticamente también. Yo creo que la pondría en tier S también, es que la veo muy importante. Quizá algunas se adelanten, quizá hay algunas más importantes que estas, pero es que yo las veo muy clave, tío. Muy, muy clave. A ver, quizá la pondría en tier A, porque cuando lleguemos a las militares va a estar el tier S lleno. Claro, claro, eso es verdad. Que al final las MPs, sí, pero las MPs al final son mucho arse de leches y poco gestión. Y luego es que también yo creo... Porque también es un poco circunstancial. Claro, es que yo creo también el problema que tienen estas ideas es que según cuando te las pilles, si tienes que esperar, ya no te las pillas tan en early, pierdes un poco todo lo bueno que te dan. O sea, quiero decir, pierdes, entre comillas, ¿no? Bueno, si digamos que te pueden ahorrar muchos puntos, cuanto más tarde las pilles, menos te ahorras, ¿no? Y eso hace que sean como... que pueden ser ese al principio de la partida, pero igual luego ya depende un poquito más. Sí. Sí, es posible. Sí, vamos a ponerla... No creo que en late sean malas, pero... Pero claro, está claro que si las coges para ahorrarte puntos administrativos, puntos monárquicos y demás, cuanto antes mejor. Y en late, pues te dan un general más, que está bien, el absorption, que también está bien y algunas cosas más que están decentes. Pero, bueno, no te ahorras los puntos, que sí que te ahorrarías si las coges de buenas y primeras, sí. Vale, pues la ponemos a lo más arriba que podamos, si no más tarde y ya está. Sí. Vale, pues nos quedan lo que serían los dos grupos religiosos. Empezamos por humanistas, si te parece. Sí mismo. Que nos dan, pues, 25% de unidad religiosa, menos malestar, de dos puntos, que es un poco bestia. Bueno, dos de tolerancia de herejes, menos 10 años de separatismo, dos culturas máximas promovidas, mejores relaciones, tolerancia de herejes. Y el bonus es menos coste de ideas, más aumento de armonía para los chinos, o bueno, los que creo que es budista, no lo sé. Más equilibrio de lealtad para los brahmanis y para los estados de los divi. Personalmente no las veo muy allá, pero a ver qué piensas. A ver, yo creo que están hechos para single player principalmente. Para expandirse bastante a saco y tal, y sobre todo para países que tienen muchas culturas y cosas de estas. Y poco más, o sea, dos de honrés más dos de tolerancia y tal y cual, pues te ayuda muchísimo a controlar el país a nivel de rebeldes. Pero aquí se acaba la historia, creo yo. Es que... Los que te aborras en ideas creo que son mínimos. Y además cuando las has terminado. Podrías expandir más, pero que sí, y los años de separatismo vale, son menos rebeldes, pero ya está. No creo que vaya a hacer... No creo que te vaya a dar un boost importante como para conseguir ninguna ventaja en ningún aspecto. Y yo tampoco pienso en ningún momento en el que pudiera ser clave cogérselo. ¿Algún país que fuese muy multicultural, que en la segunda era quiere spawnear la era de oro? Quiero decir, en la era de la reforma se me ocurre un poco, pero... Es que no sé, es que creo que hay otras mecánicas para tener una tolerancia positiva de herejes y demás. Por ejemplo, Francia u otros países de por ahí, el HRE, son de los que quizá pillan más cuando hay la reforma y tal. Pero si luego miras bien y miras bien qué decisiones coges y cuáles no, puedes conseguir una tolerancia positiva de herejes. Entonces, no es... Al final no te supone un problema que hayan centros de reforma cerca si has conseguido esta tolerancia, porque ya no te afecta a nivel de un REST ni de nada de eso. Así que tampoco veo que sean necesarias las humanistas en este sentido. ¿Y de cara a conseguir el objetivo de era? ¿Cómo? ¿De cara a conseguir el objetivo de era? Pues hay ideas religiosas de cabeza antes. Vale, vale, vale. Pues las ponemos en el tierdes, supongo. O sea, a mí no me parece... Porque no hay otro más bajo, ni si no. Ya, ya, ya. No me parecen atractivas en ningún sentido tampoco. Hay alguna policy que veremos más en otros vídeos que puede estar decente. Pero cogerte un grupo de ideas entero solo para coger uno o dos policies es que no se coge por ningún lado. Nada, nada. No se aguanta. Vale, pues pasamos a las religiosas. Si nos puedes explicar un poco qué es lo que contienen. Bueno, son más misioneros, te cuesta menos subir la estabilidad, que está decente. Pues más fácil convertir a los herejes y heréticos. Más tolerancia a la fe verdadera, como tiene que ser. Más influencia del papa y bonuses relacionados con cada una de las religiones, así más o menos. Uno de prestigio, que está muy bien eso. Y, bueno, pues más bonos es a los misioneros, que te cuesta menos. Y después el casus belli de Deusvult, que básicamente es un casus belli cuando estás adyacente a una nación que no es de tu misma religión. Le da un casus belli para tomarle provincias. Es un casus belli bastante guay porque creo que te cuesta menos pedir cosas, que sean provincias o lo que sean. O sea, que está bastante top. Y, bueno, el bonus te cuesta menos convertir cultura y más lealtad para el clero y los brafmis, que son el clero de la India. En términos generales yo las veo bastante bien. No te dan un boost económico, como sí que podrían darte quizá innovativas y económicas u otras ideas, como trade y demás. Pero si estás en una situación donde tienes que convertir bastantes provincias y demás a tu religión, está muy bien. El casus belli es de los mejores casus belli que hay. Además es gratis, prácticamente uno de prestigio está muy bien, súper importante. Es más moral, es más bonuses varios. Y tener más tolerancia a tu fe verdadera cuando puedes comerte a todas las provincias que quieres porque tienes mucho poder de conversión y tal, está bastante guay. Yo las veo bastante bien. El 2 de influencia... Hay algo circunstanciales, pero si estás en una situación donde tienes que convertir mucho y tal, yo las veo guay. El 2 de influencia papal, quieras que no, para un católico es sacar algún... Sí, sí, eso puede estar muy bien también. Para las teocracias da 0,5 de devoción, que es su legitimidad, que está bastante bien. Porque la devoción de las teocracias te da... porque es 25 de taxas, uno de prestigio y algo más. Pero, bueno, es que son 25 de taxas y uno de prestigio, más y uno de prestigio y religiosas te plantas en dos de prestigio. O sea, fácilmente puedes conseguir casi 100 de prestigio permanente o muy cerca a eso. O sea, si quieres demorar... Y eso lo que tú dices, estar siempre, siempre, siempre a 100 de prestigio, es la clave, es súper clave. Sí, porque después tienes eventos que te van a seguir a medida que pasa el juego, de quitarte prestigio y te van a dar igual. Entonces quizá puedes coger esta u otra opción del evento que te da más flexibilidad en este aspecto, que otros países no pueden tener porque quieren prestigio positivo y constantemente están en negativo por eventos y mierdas. Podemos decir que no son malas, pero son un poco circunstanciales también, ¿no? Sí. Bueno, son totalmente circunstanciales. En el C, porque no... Son útiles, son bastante útiles en situaciones puntuales. Claro, igual si conquistas, por ejemplo, yo qué sé, con Hungría empiezas a conquistar la parte de Grecia y la han convertido al Islam o alguna cosa así, si se te ocurre. En Hungría seguramente no tendrías ese problema, porque Hungría tiene una de las ideas que tiene nacionales, es que creo que la religión, o sea, otras religiones no le afectan. Si conquista provincias musulmanas le da igual, no tiene ningún malus. Eso creo que es solo Hungría y alguna nación más tiene, como las colonias, que no les afectan los malusers religiosos por tener provincias no aceptadas, por tener religiones no aceptadas y cosas de estas. Pero, claro, sí, son cosas puntuales. Yo qué sé. Sí, un poco... España, quizá. De buenas y primeras quizá no, pero quizá de cuartas o quintas quizá sí. Moscú, dependiendo de qué es lo que vayas a hacer. Quizá, no sé decir ahora, otomanos muy cogido en pinzas, mamelucos quizá, algún indio quizá. Los indios seguramente serían los más beneficiados aquí, o quizá incluso más ruecos. Más que nada porque, claro, un indio tendrías un casus belli permanente con todos tus vecinos, dependiendo de la religión que tengan los otros. Y podrías convertirlo todo relativamente fácil. También está bien. Vale, pues les vamos a dar un tierce, un poquito más alto que las administrativas, yo creo, un poquito por encima. Son un poco más útiles. Bueno, tienen sus cosas también, ¿no? Pero sí, las dejamos por ahí. Y por aquí dejamos el vídeo de las ideas administrativas. El siguiente hablaremos de las ideas diplomáticas, pero será en el canal de Vertus, que se llama Estrategas, que lo tenéis en la descripción, chicos. Muchísimas gracias a Vertus por pasarse por aquí por el canal y nos vemos en su vídeo. ¡Hasta luego! A tú por invitarme.